El tema de la semana ¿Cuál crees que fue el tema de la semana? Y yo creo que todos los actos que se fueron dando individualmente en repudio al golpe de Estado María Soledad El tema más importante de la semana La reunión de Menem con los obispos Las siempre peleas de Cavallo y Menem Bueno, hay muchísimos temas pero... Y creo que es el juicio de María Soledad Morales, ¿no? El caso de María Soledad Morales Y los 20 años del golpe Es actual, están matando gente Realmente en este momento me sorprendece O sea, es el terrorismo de Estado Pero desde otra óptica, con democracia entre comillas El problema de la corrupción constante Yo creo que ese es el tema más álgido realmente Y para mí lo más importante es recordar todo esto de los 20 años, ¿no? Que es algo muy terrible que ha pasado Y que no debemos olvidar jamás La pelea de Menem con Cavallo ¿Por qué? Porque nos puede afectar a todos Si Cavallo se va, esto es el caos económico ¡No, ayuda!